Consternada, indignada, trémula, incapaz de hablar, Sofía de Tremón se aferra desesperada al brazo de Renato, tras oír de labios del padre Vivier el relato de los horribles sucesos desencadenados en campo real. Apenas puede dar crédito a sus oídos, apenas puede su imaginación convertir en realidad lo que está escuchando. Cuando una y otra vez se vuelve a su hijo, que escucha también, helado e inmóvil, como si fuese de mármol. Por desgracia, fui testigo de todo. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Hace cinco días. Tres días y tres noches duró la locura colectiva que se apoderó de esos desdichados. Tres días destrozando, incendiando, destruyéndolo todo, asesinando a los pocos empleados fieles que trataron de impedir aquel horror. Y en ese tiempo, no nos fue posible abandonar el refugio de la iglesia. Estábamos extenuados cuando pudimos escapar y cruzar a pie los campos, sufriendo mil penalidades hasta llegar a la finca más cercana. ¿Y los soldados? ¿Y las autoridades municipales? Indaga Sofía escandalizada. ¿Qué hicieron las autoridades de Anse Darletz? ¿De Santa Ana? ¿De Diamant? Por allí no llegó nadie. Campo Real es un reino aparte. Pero, ¿qué hubieran podido hacer? En cada una de esas poblaciones no hay más de una o dos docenas de soldados. Y son varios miles de hombres y mujeres los que se alzaron en rebeldía en Campo Real. Entonces, ¿no está aún en poder de la chusma? Solo la infeliz señora de Molnar y tres de las sirvientas más antiguas que escaparon conmigo han traspasado, que yo sepa, los límites de Campo Real. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Es para perder la razón! ¡Calma, madre! ¡Calma! Aconseja Renato. ¡Calma! ¡Calma! ¿Te atreves todavía a decirme que tenga calma? Hay que pedir policías, soldados, ¡soldados! ¡Alguien que aplaste a esa canalla! ¡Hay que salir para allá inmediatamente! Sería muy peligroso, señala el sacerdote. No importa. ¿Verdad que no importa, Renato? Irías a buscar la muerte, madre, explica Renato. Iría, iría yo sola. ¿Quieres decir que tú no has pensado? Sí, madre, iré, iré. Pero no en este momento. He de esperar. No sé si horas o días, pero he de esperar. Hay algo que me importa más que Campo Real. Más que nada. Alguien a quien, a cualquier precio, he de poner a salvo. Sofía de Tremón ha ido hacia su hijo desesperada. Apenas ha dado crédito a sus oídos. Escuchando el horrible relato del padre Vivier, apenas puede imaginarse lo que está pasando en su Campo Real. Es como si le hubieran anunciado que el mundo endero se hunde, acaba, estalla. ¿Cómo puede decir, Renato, que haya algo que importa más que Campo Real? A su consternación, a su espanto, sucede una ira violenta. Una indignación sin límites que repentinamente se vuelve contra el hijo de sus entrañas. Es que no comprendes. Las canallas están en nuestra casa. Destruzan y arrebatan lo nuestro. Destruyendo Campo Real. Incendian. Matan. ¿Entiendes lo que está pasando? ¿Concibe tu mente que esos perros, esa chusma inmunda? Naturalmente que lo concibo. No es la primera vez que ocurren esas cosas en el mundo, mamá. En Haití. En Santo Domingo. En Jamaica. Lo único que tiene que importarte es que está ocurriendo en Campo Real. A mí. A ti. A nosotros. Son nuestras tierras. Es nuestra casa. ¿Qué tienes en las venas en lugar de sangre? Ya he dicho que iré en cuanto me sea posible. Pues yo voy a ir en este instante. Aunque busque la muerte como tú pretendes. Y alzando la voz, llama a gritos. Janina. Cirilo. Esteban. Que enganchen al instante mi coche de viaje. Que se dispongan a seguirme en otro coche. Cuantos criados leales allá en la casa. Que carguen provisiones y las armas que encuentren. Sin embargo, Renato tiene razón, señora. Interviene el bondadoso padre Vivier. Es una verdadera locura. Mamá. Mamá, aguarda. Suplica Renato. ¿A qué voy a guardar? Si esto hubiera ocurrido en tiempos de tu padre. Si viviendo tu padre hubieran osado una cosa así. Los habría sometido el solo a latigazos. Pero tú. Tú. Yo qué madre. No eres más que un cobarde. Un monigote con quien las mujeres juegan a su antojo. Indigno de tu nombre y de tu casta. Oh, basta. Te juro que. Salta Renato indignadísimo. Y fuera de sí. No jures nada. Déjame salir. Ábreme paso. Seré yo. Yo. Tendré que ser yo la que... Sofía se ha detenido como ahogándose y de pronto cae al suelo. Madre. Madre. No te acerques. No me toques. Rechaza Sofía furiosa. Janina. Llama a Renato con ira contenida y al acercarse la interpelada ordena autoritario. Atiende a mi madre. Llévala a su alcoba y que no se mueva de la cama. Que no salga. Aunque sea preciso encerrarla con llave. Renato. Renato. Le ruego que me deje en paz, padre. No puedo hacerlo sin terminar de hablarle. Hay algo en que no le falta razón a doña Sofía. Hay que acudir a Campo Real. Pidiendo antes ayuda a las autoridades. Hay que poner remedio. Aquello es el infierno. El caos. Claro que solo por la fuerza será imposible. Pero hay que buscar el medio. ¿Acaso esas gentes, ya saciadas, escuchen a un intermediario? Le prometo quedarme junto a doña Sofía y tratar de calmarla. Pero si usted fuera ahora mismo a casa del gobernador, nuestro gobernador no está en San Pierre. Desprecia Renato con ira y sarcasmo. Ha encontrado la fórmula de comodidad que aplicará a todos los problemas. Habría que ir a buscarlo a su casa de recreo en Fort de France. Es lamentable. Pero quedan otras autoridades. El jefe de policía. El comandante del fuerte. Alguien habrá a quien pedir la ayuda necesaria. No haré nada, padre Vivier. Aunque piense usted como mi madre, que soy un cobarde. Por Dios. ¿Va a tomar en cuenta un arrebato de cólera momentáneo? De desesperación, mejor dicho. Porque ella... La mirada fría y cortante de Renato ha detenido la palabra del sacerdote. Demasiado elocuente. Más elocuente que todas las palabras. Hace que el padre Vivier permanezca inmóvil, mientras él se aleja cruzando el patio. ¡Mónica! ¡Mirá ya! ¡Ven! Dime que tú lo ves también. Que no son mis ojos. Que no estoy soñando. Sorprendida. Trémula. Mónica se deja llevar. Casi arrastrada por la mano de Juan. Al borde de los cortantes picos de piedra del acantilado. Con su agilidad de felino, baja él ayudándola, sosteniéndola. Como si para sus pies firmísimos no existieran resbaladeros ni dificultades. Y al fin la hace adelantarse por aquel trozo de roca que se adentra en el mar como una rústica terraza. Mira. Mira, Mónica. ¿Lo ves? ¿No comprendes? El promontorio. La cadena de piedras que se alzaba formando un remolino. El promontorio. Repite Mónica, toda confusa. Y comprendiendo de pronto, exclama. Oh, ya no está. Ha desaparecido. Ha volado. Eso. Eso. Lo hicieron volar con las explosiones que abrieron a la zanja. Nos separaron de la tierra. Nos cortaron de un tajo, convirtiendo en una isla al cabo del diablo. Pero con eso no contaban. También se ha desmoronado el obstáculo. ¿No recuerdas lo que hablábamos? Era preciso salir muchas millas para poder cruzar esas corrientes. No era posible aventurarse en un bote sobre el hervidero que formaba ya el promontorio. Ahora no hay obstáculos. ¿No ves? No chocan las olas. Está tranquilo el mar. Juan, ¿qué estás pensando? Hay un camino para escapar. Tu primera idea es una realidad. Nos queda la ruta del mar. Y por esa ruta voy a salvarte. Mónica se ha vuelto para mirar a Juan cara a cara. Un momento. Sus ojos se han iluminado. Es como una oleada de gratitud frente a aquella ansia por salvarla. Expresada mejor que nunca en este momento. Luego reacciona casi bruscamente. ¿Por qué dices salvarme y no salvarnos? No te dije antes. Harás lo que yo quiera. Lo que yo disponga. Lo que tienes que hacer. Es que no comprendes. No disponemos sino de un solo bote. Lo bastante fuerte para hacer esa travesía con probabilidades de éxito. Aprovechando la hora de más calma y en la oscuridad de la noche, creo que podremos cruzar sin ser vistos frente a la ciudad. Tomaremos tierra en la caleta del sur, cerca de la antigua casa. Con un poco de suerte podemos hacerlo. Además de nosotros dos, en el bote cabe un muchacho. Llevaré a colibrí. Lo dejaré contigo. Yo puedo regresar antes de que amanezca. Lo que ocurra después no tiene importancia. Puesto que tú estarás a salvo, que no tiene importancia. Me sentiré tranquilo, dispuesto a todo. Tanto he llegado a estorbarte, Juan. ¿Estorbarme? ¿Acaso no te di las gracias cuando decidiste quedarte junto a mí? ¿Acaso? Oh, no, no. Sigue hablando, Juan. Te ruego que digas cuando estás pensando en este instante. ¿Qué mujer crees que soy, Juan? Soy torpe para los elogios. No los merecería si aceptara lo que pretendes. No, Juan. No he de aceptarlo. Saldremos todos. Nos arriesgaremos todos. Si, como dices, está abierto el camino del mar, por él hemos de ir, corriendo la misma suerte. Esos hombres tienen maderas, herramientas, poderes pequeños. Tú sabrás en qué forma tienen que arreglarlos, que repararlos, que unirlos todos si es preciso. Antes hablaron de construir una especie de balsa, que se hubiera estrellado contra las rocas. Ahora ya no. Tú mismo acabas de decirlo. Un solo bote puede pasar inadvertido. Si son varios, ya no es igual. De cualquier modo, lo intentaremos. Pero cuando tú ya hayas pasado, entonces sí que será imposible. Tienes que unir todas las voluntades en un solo esfuerzo. Es que no puede ser. Los demás tendríamos que ir mucho más lejos. Tú puedes desembarcar en cualquier parte. No está Luzbel cerca de la caleta sur. Allí lo anclavas antes. No puede servirnos de refugio. Sí, tal vez. Es demasiada carga para él. Aunque en realidad no somos tantos. Solo un pobre puñado de dolor y miseria. El Luzbel es un barco marinero, fuerte. Sus bodegas son amplias. Sí, como supongo, están vacías. Efectivamente. Pueden esconderse todos y... Claro que ha sido confiscado. Pero no creo que ejerzan sobre él ninguna vigilancia. Les ha bastado con dejarlo lo más lejos posible de los muelles. Con anclarlo al otro extremo del cabo del diablo. No se les ocurrirá ir allá a buscarnos. ¿Verdad que no? Tu idea es excelente, Mónica. Pero es mucho más peligrosa que la mía. ¿En qué importa un riesgo más? Antes, cuando me hablaste, me dijiste que estabas dispuesto a todo con tal de salvarlos. Querías pedirle al gobernador que echara sobre ti la responsabilidad de todo cuanto ha pasado. Mucho deben importarte cuando estabas dispuesto a una cosa semejante. Sí, Mónica, mucho. Pero hay algo que me importa cien veces más. Ha vuelto a mirarla extrañamente. Y ella guarda temblando. Pero es una pregunta inesperada, la que brota de labios de Juan. Mónica, ¿piensas que Renato te ha abandonado? ¿Piensas que cuanto nos han hecho es obra de su venganza lanzada contra ti? Pudiera ser. Al irse, me habló en tono de amenaza. Recuerda a Mónica vacilando. Pero no lo creo, Juan. Al contrario, tengo la convicción de que si él hubiera podido evitarlo, lo habría evitado. ¿Por amor a ti? ¿Qué crees que puede más en su corazón? ¿El amor que te tiene o el odio que me guarda? En él, el amor es más fuerte que el odio, Juan. Creo que no nació para aborrecer. En su alma, el rencor y el odio son pasajeros. Un arrebato, una llamarada. Y luego todo se deshace. Siempre fue así. No creo que de repente pueda cambiar. Fue educado para la cortesía, para la vida suave y fácil. Pero, ¿a qué vienen todas esas preguntas? ¿Qué esperas o que temes de él? Mónica le ha mirado con ansia. Y a su mirada responde la de Juan. Grave, profunda, cargada de tristeza. Creo que acepto tu plan, Mónica. No debería aceptarlo. Porque significa más riesgo para ti. Pero al fin y al cabo, es casi igual. Ya que del peligro mayor no puedo librarte. Porque soy yo mismo. Y no podría tampoco dejar en manos de nadie. Los remos del bote que ha de llevarte. Voy a hablar con los demás. A llevarles ese último rayo de esperanza. Era para ti. Como ese pan que repartiste a mis espaldas. Ven conmigo. Llévaselo tú misma como un regalo. Janina, ¿qué pasa? Mi madre... La señora está un poco mejor. Tuvo un terrible ataque de nervios. Y después un colapso. Vino el doctor. Y casi a la fuerza hubo que hacerle tomar el calmante. Pero ya está dormida. Y junto a ella quedan Josefa y Juana. Renato ha apurado una copa más. Apartando después la bandeja. Con gesto de disgusto y desagrado. Está en el fondo de aquella biblioteca. Cueva que una vez más le sirve de refugio. Mientras busca inútilmente en el alcohol. La serenidad y la calma. Lleva allí varias horas. Consumiéndose en dura batalla contra sí mismo. Esperando con ansia. Es el día en que, según sus cálculos, deben llegar los papeles que aguarda. Son las densas horas interminables. En que cada minuto se alarga hasta fingir una eternidad. ¿No habló mi madre de ir a Camporreal? No, señor. La señora no ha hecho más que llorar. Ni siquiera quiso volver a escuchar al padre Vivier. Yo sí. Yo acabo de oírlo todo. A más de lo que ya contaron en la cocina las muchachas. ¡Qué horrible, señor! ¡Qué horrible todo! Me imagino que a ti te habrá afectado más que a nadie. Bautista. Tenía que acabar así. Es horrible, señor. Pero es la verdad. Todos lo odiaban tanto. Tanto. Y haber quemado a Kuma. ¿Quemarla? Se sorprende Renato. El señor no sabe cómo empezaron las cosas. No, claro. Eso lo contaron después. Bautista le prendió fuego a la cabaña de Kuma. Sin dejarla salir. Dicen que se reía cuando los vigilantes le tiraban piedras. Cada vez que asomaba... ¡Es inaudito! ¿Qué estás diciendo? Cuando al fin la dejaron escapar, terriblemente quemada y medio ahogada por el humo, la arrastraron hasta el muro grande, el que queda más allá del desfiladero. Allí la dejaron como a un animal, amenazándola con los rifles y trataba de volver a entrar. Y allí la hallaron muerta, los que salieron con las carreras a la mañana siguiente. Por eso se levantaron todos contra Bautista. Por eso quemaron la casa. ¿Sabe eso, mi madre? Pregunta Renato, que se ha puesto de pie, intensamente pálido. Sí, señor. Lo sabe. El propio Bautista se lo dijo delante de mí, aunque no tan claro, y dijo que todo era por orden de usted. ¿Orden mía? ¿Cómo podía yo ordenar una cosa semejante? Es lo que yo me atreví a decir, señor, que usted no podía haber mandado a hacer eso. Pero ni la señora ni él me dejaron hablar. Ahora, él pagó su deuda. Y tú pareces satisfecha de que lo haya pagado. Reprueba Renato, en tono lento y suave. Sin embargo, Bautista era tu pariente. ¿Tu sangre? No era mi sangre. Y Cuma sí era mi amiga. Cuma, es verdad. Renato se ha mordido los labios recordando, mirando de arriba abajo, a la extraña muchacha, que se transfigura bajo su mirada. Arde en sus ojos. Tiembla su oscura carne. Tú le compraste a Cuma un filtro de amor. ¿Crees en la eficacia de esos frebajes? Cuma tenía poder, señor, y bien claro lo ha demostrado. Los tres hombres que la maltrataron están muertos ya. Pero no por el poder de sin feliz, Janina. ¿Y por qué no, señor? Cuma nunca maldijo a nadie sin razón. Poder de amor y poder de muerte tenía. Poder de amor, repite Renato en un murmullo. La idea ha pasado por su mente como un relámpago, pero la rechaza de inmediato. Basta de tonterías. Tráeme una botella de coñac. Y cuida que no me molesten por nada ni por nadie. Solo que... Sí, señor, recuerdo la orden. Solo que traigan esos papeles del obispado que usted está esperando. Renato ha apurado hasta el fondo una copa más y queda inmóvil, con la cabeza baja y los ojos entrecerrados. Bebe para aturdirse, pero no consigue apagar la chispa ardiente de su pensamiento, aflojar el ansia de aquella espera tensa, interminable. De un nuevo sorbo ha tomado lo poco que en la botella quedaba. Y la echa a un lado, poniéndose de pie con paso vacilante, al oír sordas detonaciones como de un trueno. —¡Oh! ¿Qué es eso? Y alzando la voz, llama. —¡Janina! ¡Janina! —¡Aquí está el coñac, señor! —muestra Janina, acudiendo con paso rápido. —¿Qué es ese ruido? ¡Esos cañonazos! —Están sonando hace varios días, señor. ¿No recuerda? Dicen que es el volcán. A esta hora se pone el cielo rojo, y está volviendo a caer ceniza como la otra tarde. Ya los techos y los árboles están blancos. Dicen que así es la nieve. Renato ha pasado los dedos por el alféicer de la abierta ventana, recogiendo aquella ceniza finísima, que va cayendo espesa y cálida, y comenta despectivo. —La nieve va, nieve caliente. Casi quema, y apenas deja respirar. Pon ahí esa botella y no vuelvas a entrar, si no es para darme los papeles que estoy esperando. ¡Uf! Hace un maldito calor de infierno. Ha bebido un trago, otro y otro. En realidad, el aire se va volviendo irrespirable. Es un vaho de fuego, lo que penetra por la abierta ventana. Mientras se retira muy despacio, vuelve Janina a la cabeza para mirarlo con dolor. Renato ha vuelto a caer en la butaca. En su mente se mezclan las imágenes. La biblioteca se puebla de sombras que no existen. Una destaca entre las demás. Tiene los ojos negros y los labios como de llama. Sonríe, sonríe mientras le ofrece una copa de champaña. Y oye como dentro de sí las palabras que proféticamente le dijera un día a Imé. Llorarás, llorarás por ella, y yo me reiré de tus lágrimas. Me reiré de verte caer cada vez más bajo, cada vez más bajo, hasta el infierno donde te aguardo. ¡No es verdad! ¡No es verdad! Grita Renato, como despertando de su letargo. ¡No estás aquí! ¡No existes! ¡Eres un fantasma! ¡Nada más que un fantasma! ¡Señor Renato! ¡Señor Renato! Irrumpe Janina en la biblioteca, espantada. Renato se ha estremecido, volviendo a la realidad. Frente a él, Janina alza una lámpara cuya luz disipa tinieblas y fantasmas. Tras ella, un lacayo vestido de blanco, en cuyas manos mantiene un ancho sobrelacrado. ¡Trae acá! ¡Ya puedes decir que lo entregaste en propia mano! Advierte Janina al sirviente, arrebatándole el sobre y dirigiéndose a Renato. Se empeñó en entrar él mismo, en verle a usted, señor. Renato ha hecho saltar el sello del acre con el escudo de la sede episcopal de San Pierre, y ha comenzado a leer con ansia las palabras que bailan ante sus ojos inyectados de alcohol, mientras Janina retrocede de espaldas, empujando al curioso mensajero. Voy a decirte, yo te llevaré el sobrefirmado. ¡Libre! ¡Libre! ¡Concedida la petición! ¡Aprobada! ¡Libre! ¡Ya Mónica no es de Juan del Diablo! Casi fuera de sí, temblándole las manos en que sostiene aquellos papeles tan deseados, casi sin dar crédito a los ojos que miran lo que tan ansiosamente ha luchado por conquistar, Renato de Otremón repite como arrastrado por el delirio de una obsesión, aquella palabra que significa todo para él en estos instantes. ¡Libre! ¡Libre! Desde la puerta, clavados sus grandes ojos negrísimos en el hombre blanco, Janina saborea hasta las heces de aquel dolor, de aquella angustiada desesperanza con que vive siempre junto al objeto de su amor imposible. A la sacudida de aquella emoción enorme, la oscurecida mente de Renato se ha despejado de un golpe violento. Las nieblas del alcohol, la tortura del remordimiento, el negro mundo de sombras en que su pensamiento yaciera sepultado, todo se filtra como a través de un sedazo de plata. Todo vibra de nuevo como una campana de cristal y alegremente comenta. ¡Janina! ¿No te parece maravilloso? ¡Estas cosas a veces dan años! ¡Sí, señor! ¡Es muy raro! Asiente Janina, lenta y tristemente. Pero como su ilustrísima es pariente de la señora y por consiguiente de usted, como además él tiene tan buenas amistades en el Vaticano. Con todo eso contaba, pero de todos modos... El señor estaba seguro de recibir hoy esos papeles, ¿verdad? ¿Cómo podía estar seguro, Janina? Estaba desesperado. Era el plazo que mi necesidad había puesto a mi esperanza. No era posible esperar que las gentes del Cabo del Diablo resistieran más. Tenía que rendirse, que entregarse. Y para que Mónica no cayese enredada con esos bandidos, era preciso romper este maldito lazo. Tener en las manos la constancia de mis palabras. De sobra sé lo que significa el viaje del gobernador a Fort de France. No quería comprometerse. No quería haberse obligado a ir abiertamente contra mí ni contra las leyes. Con nuestros papeles iría a buscarlo. Ahora. Pero la señora... Es cierto. Mamá. Camporreal. De pronto no recordaba todo eso. Se ha llevado las manos a las sienes, oprimiéndolas allí, donde un martilleo sordo y tenaz parece golpear. Es la resaca del alcohol, a la que no logra vencer del todo su entusiasmo. Sus pies vacilan. Su vista no está clara, pero su corazón late con latido triunfante. Su impaciencia parte los obstáculos para llegar al fin deseado. Iré mañana a Camporreal. O pasado mañana. Tan pronto como pueda. Le hablaré al gobernador de las dos cosas. Eso es. Dile eso a mi madre, Janina. Dile que he salido en busca del gobernador y que estoy decidido a arreglar también el asunto de Camporreal. Entra a decírselo. Tranquilízala. Procura que se calme. Dile que yo... No sé qué decirle. Entonces, ¿es verdad que el señor sale ahora mismo para Fort de France? Pero antes necesitará descansar un poco. Cambiar de ropa. Comer algo... Sería lo razonable, pero el tiempo premia. Tomaré un baño. Me cambiaré de ropa. Haz que me preparen café bien fuerte. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué es ese sobre? El de los papeles que recibió, señor. Estaba esperando que lo firmara. Lo exige el mensajero. Oh, sí, claro. Y he de agregar unas palabras de gratitud. Tendré que escribir una carta. No. En realidad, debo ir yo mismo. Es lo menos que puedo hacer. Su Ilustrísima me ha servido de un modo admirable. No hay más remedio. Pasaré un momento antes de salir para Fort de France. Retén al mensajero. Que le den una copa y una buena propina. Haz que lo preparen todo. Luego hablarás con mi madre. Avisa también a Cirilo. Hará el viaje a caballo, señor. Me parece... Perdón, señor. Pero me parece que usted no puede más. Es cierto, Janina. El caballo es más rápido. Pero tengo que medir mis fuerzas. En el coche puedo descansar algo. Dile a Cirilo que encille al coche pequeño. El de dos asientos. Que le ponga el tronco nuevo de alazanes. ¿Para el coche pequeño? ¿No entendiste que necesito volar en vez de correr? ¡Anda! ¡Anda! Ha obedecido la doncella, estremecida en el dolor de su amor de esclava, mientras las trémulas manos de Renato oprimen contra el pecho aquel grueso tárrago de papeles sellados que tanto significan para él, y exclama jubiloso. ¡Mónica mía! ¡Ya está roto el último lazo que te ataba! Entonces, ¿esta noche, Juan? Sí, creo que podría ser esta noche. Si al salir la luna el mar se calma... ¿Y no será más peligroso que puedan vernos a la luz de la luna? Sí, claro. Pero no hay bote que pueda despegar de aquí con este oleaje. En este tiempo, el mar suele calmarse cuando asoma la luna. Es luna nueva. No alumbra demasiado. Y en una empresa donde son tantas las dificultades, no pueden eludirse todas. Hay que escoger a las que menos puedan perjudicar. Juan y Mónica están solos en el oscuro mirador de rocas. Aquel que se empina sobre las olas encrespadas, y en la casi absoluta oscuridad de aquella noche extraña, son apenas en las sombras, como dos figuras más densas, que una a otra se aproximan, levemente iluminadas, de cuando en cuando, por la bocanada rojiza que lanza contra el cielo el volcán. Todo está preparado, ¿verdad, Juan? Están acabando de prepararlo. Fue preciso obrar con mucha cautela, pues esas gentes no cesan de espiarnos. Tras el golpe que nos dieron, esperaban que nos rindiéramos totalmente desesperados. Nuestro silencio puede hacerle sospechar que tenemos una salida, que tramamos algo, y en ese caso... Es mejor no pensarlo, Santa Mónica. Hay tantos cañones en los fuertes de San Pierre que miran hacia el mar, pero no hay que pensar en lo peor. No quiero verte preocupada. Te he dicho Santa Mónica para enojarte y devolverte con ello los ánimos, pero no te das por ofendida. ¿Y qué estás empezando a aceptar? ¿Qué más que de mujer tienes de santa? Ha aguardado la protesta que no llega. Mónica no responde. ¿Acaso tiembla demasiada ternura en las palabras con que él falsamente pretende burlarse? ¿Acaso, aún en silencio, estén demasiado cerca sus corazones apasionados y latan juntos sin confesárselo, al mismo ritmo con que las recias olas se estrellan contra el acantilado? De pronto, Mónica advierte asustada. ¿Otra vez ese ruido? ¿No has oído? Tendría que estar sordo. Y mira cómo se enciende el volcán. Derrama ríos de lava. Los valles de aquel lado deben estar asolados, quemados por ese fuego. Y si canaliza hacia el río grande, arrastrará los molinos y fábricas. Sería gracioso. ¿Gracioso? ¿Cómo puedes decir eso, Juan? Por no decir que sería magnífico, Mónica. Si eso ocurre, todo el mundo correrá hacia aquel lado. Puede que hasta nuestros guardianes se distraigan. Por el momento, somos el punto de atención de toda la ciudad. Pero sin otro lado hay una catástrofe. No hables así, Juan. Esa es la vida, Mónica. Una catástrofe para otros podría ser la salvación para nosotros. Y raro es el momento de felicidad, que no le cueste a alguien lágrimas o sangre. No digas eso. La verdadera felicidad es la que no hiere ni maltrata a nadie. De poco vale la que logramos atormentando a los demás. Vivimos en un mundo de atormentados, Mónica. De sufrir nadie puede librarnos. ¿Por qué habla siempre de un modo tan amargo? Porque llegué al fondo de muchas cosas. Pero también he aprendido otras, Mónica. Y no me importa decirte que algunas de ellas las aprendí a tu lado. Casi no importa sufrir, ya que parece que para sufrir nacimos. Siempre que pueda sufrirse con dignidad. Conservar nuestro derecho de hombres. Alzar la frente como seres humanos. Como ya una vez te dije, mantenernos duros y erguidos sobre la tierra áspera y amarga. Es lo único que me consuela de haber llevado a estos hombres, acaso a la muerte. Tal vez mueran por su rebeldía, pero al rebelarse han conquistado su derecho a vivir. ¡Qué horror! ¿Oíste? Pregunta Mónica cuando un fortísimo trueno retumba imponente. Sí, ruge la tierra, pero el mar va calmándose. Es el camino del mar el que hemos de recorrer nosotros. Si hubiera un terremoto, si esta ciudad de amontonadores de oro se sacudiera hasta las entrañas, caería todo. Y todo quedaría a la misma altura. A veces, ese a quienes ustedes llaman Dios, debería pasar la mano sobre el mundo y hacerte aún la raza. Estás lleno de odio, Juan. Se queja Mónica con profundo dolor. No lo creas. Antes sí. Antes, las raíces de mi odio se mojaban en hiel. Aún cuando parecía solo un alegre marinero, dispuesto a reír y emborracharse en cada puerto. Ahora hay algo dentro de mí que ha cambiado. ¿Y acaso tú tengas la culpa, Santa Mónica? Ahora, mi odio es como una indignación contra todo lo injusto, contra todo lo malo. Una ira contra los que aplastan a los que están bajo sus pies, contra los que manejan un látigo en las plantaciones, o en el cuartel desde el palacio del gobernador, o desde el caballo del capataz. Y con la ira, un ansia de remediar el mal y de cambiarlo. Un deseo salvaje de imponer la justicia a puñetazos. Sí, Mónica, estoy lleno de algo que me hormigue en la sangre. Antes fue odio, fue rencor. Ahora es algo más noble. Es un ansia de luchar porque sea mejor esta tierra que habitamos. Una esperanza de que el día de mañana... ¿El día de mañana? ¿Qué? Va, locuras. Aunque sean locuras, dímela, Juan, para asomarme a tu alma, para saber qué guardas en ella, qué anhelas. ¿Te reiría si te dijera que quisiera tener un hijo? No uno, más, hijos, muchos hijos, y que cuando llegaran, hallaran un mundo mejor, logrado por el esfuerzo de estas manos. Eres el mejor hombre de la tierra, Juan del Diablo. Los blancos dedos de Mónica han acariciado un instante aquellas recias manos tostadas que Juan ha juntado con un gesto de fuerza y de ternura. Han resbalado por aquella cicatriz que un día besaran sus labios, la huella del puñal de Bertolosi, y luego se han alzado para acariciar los irzudos cabellos del marino, como si repentinamente dejara de ver en él al hombre fuerte y duro, erguido contra la adversidad, para mirarlo como al triste niño desamparado, maltratado y herido, víctima de una oscura venganza. Otra vez, como entonces, en la luminosa mañana de la cubierta del luzbel, sus ojos se han llenado de lágrimas. Es el momento decisivo, en que la misma emoción invade las dos almas. La hora bendita, cien veces esperada, en que tiemblan para caer las máscaras del orgullo, y con esfuerzo, Juan se defiende hasta el último instante. Ha salido a la luna, y el mar está quietándose. Embarcaremos cuanto antes. Nos jugaremos el todo por el todo. Sí, Juan, el todo por el todo. Pero antes de lanzarnos en esta aventura, que acaso sea la última, antes de bajar a esa playa, desde donde acaso veremos el cielo por última vez... ¡Patrón! 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 ¡Señora Mónica! ¿Dónde están? ¡Aquí, colibrí! ¡Ven pronto! Llama Juan, y en voz más baja, advierte. ¡Algo pasa, Mónica! ¡Ay, patrón! ¡Ay, mi ama! Se lamenta colibrí, acercándose todo sofocado por la búsqueda. Una hora llevo buscándolos sin encontrarlos. ¿Por qué? ¿Para qué? Toda la gente está junta en la playa, al lado de los botes, preparados para echarlos al mar. Bueno, ¿y qué? Se extraña Juan. Allí donde justamente les mandé yo estar. Sí, ya sé, mi amo, pero no es tan porque usted lo ha mandado. Al contrario. ¿Al contrario? ¿Qué quieres decir? Inquiere Mónica. Están discutiendo, peleando. Quieren separar los botes que el patrón mandó juntar. Arrancarles los barriles a las balsas. ¿Pero están locos? Se sorprende Mónica. ¿Cómo locos están, mi ama? Hay muchos muchachos asustados, muchas mujeres llorando y... ¿No está segundo allá? Le interrumpe Juan. Sí, claro que está. Pero eso es lo peor, mi amo. Segundo es de los que quieren separar los botes. Está de capitán de los que no quieren ir para el Lufel. Dicen que en vez de llegar tan lejos, igual pueden desembarcar por aquí mismo, un poco más abajo, y tratar de meterse en el monte. Pero allí están los soldados. ¡Les apresarán! Advierte la sorprendida Mónica, sin llegar a comprender. ¡Naturalmente! ¿Y dices que Segundo? Segundo dice que el Lufel se va a hundir cuando se meta en él toda la gente que vamos. Juan se ha erguido con las pupilas relampagueantes. Solo un momento parece vacilar. Luego toma el brazo a Mónica y propone. ¡Vamos! ¡Mira! Las olas bajan. Es el momento propicio, y hay que aprovecharlo. No perdamos ni un minuto. Pero si se niegan a seguirte, Juan, me seguirán los que sean dignos de ser salvados. Con pasos rápidos, que la angustia hace más veloces, han llegado los tres a la playa, donde se remolina la gente, y la voz fuerte e imperiosa de Juan ordena con decisión. ¡Todo el mundo a los botes! ¡Ha llegado la hora! ¡Las mujeres y los niños primero! ¡Los hombres que empujan los botes y salten después! ¿Qué esperan? ¿No me han oído? Tú, Martín, mueve a la gente de tu bote. ¡Tú, Anguila! ¡Con tu gente al agua! ¡Julian! ¡Listos! Como si a la voz de Juan, la duda se desvaneciera. Como si su presencia tuviese el don de exaltar el valor, y su voz la fuerza para empujar las voluntades. Uno a uno, los tres primeros botes han entrado al agua. Solo segundo permanece inmóvil, con los brazos cruzados. Como si la duda más cruel le torturase. Y junto a él, los pocos pescadores quedan de ir en el último bote, esquivando la mirada de Juan. Perdóneme, patrón. Pero los de este bote preferimos quedarnos. ¿Quedarse? ¿A qué? Ya lo sabe, patrón. Piensa que no voy a colibrirse corriendo por las piedras para avisarle. Entonces, es verdad. ¿Y eres tú precisamente, segundo? ¿Tú? Lo siento, patrón. Pero tengo familia que en mi muerte va a importarle. ¿Tienes miedo tú? ¡Tú! Duda Juan, con más sorpresa que ira. No tuve miedo de morir peleando. Pero esto que usted quiere que hagamos, es como tirarse a un pozo de cabeza. Prefiero entregarme a los soldados. Por lo que hemos hecho, no van a matarnos. Se encerrarán peor que un animal. De la cárcel se sale, y del fondo del mar no sale nadie. Si nos hubiéramos ido nosotros solos. ¡Calla! ¡Calla y embarca! No embarcamos, patrón. ¿Y si usted lo pensara? A usted le hablo, señora Mónica. Si usted lo pensara, se quedaría del lado nuestro. Que al fin no va a pasarle nada. Ni tiene por qué esconderse. Y si acepta la seguridad que le da segundo duelos. Prefiero la inseguridad que me da Juan del Diablo. Replica Mónica, suave e irónica. Vámonos, Juan. Uno a uno, vayan despegando. Ordena Juan, alzando la voz. Remen hasta estar a cien metros de la costa. Y allí aguarden a que mi bote pase el primero. Colibrí, suelte esa marra. ¿Puedes? Pues claro. Ahora soy yo el segundo del luce del patrón, ¿verdad? Los tres botes, unidos por largas tablas, protegidos por barriles flotantes, han entrado saltando sobre la cresta de las olas. Y Juan alza Mónica en sus brazos, depositándola en el pequeño bote del que ya Colibrí soltó la marra. Una punzada le atraviesa el hombro izquierdo. Solo entonces recuerda su herida. Pero un instante le basta para entrar él también, empuñando los remos. Como una mole negra, el cabo del diablo va quedando atrás. Mónica está muy cerca, frente a él. Primero, es como una forma blanca que ilumina la tenue luna nueva. Luego, la oscuridad es más densa. Una cortina negra se extiende, tapando las estrellas, apagando el estrecho filo de plata. Y las olas, un instante tranquilas, saltan como caballo que se encabritase. De pronto, la noche oscura se vuelve luminosa. Un haz de llamas arde en la cima del Montpilí, como antorcha gigante. Se rompe en el aire como un surtidor de fuego líquido. Y un arroyo de lava rueda montaña abajo.